Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo, baja la cabeza sin herir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que niña su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista entre todos ellos, marcha siempre erguido, con aire resuelto, la negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto, el sol a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observan los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello. La mira muy fijo, con mirar intenso y siempre que pasa él deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo y muere el estío y el otoño luego y vienen las tardes blomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo. Una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, el seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo en vez de sotana sus dulces arreos. Cuando ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla, te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos. Y ya vive solo en su pensamiento, el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja encima cubierto, y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas hacia el cementerio, como por las tardes al ir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo. Los conoce a todos, a fuerza de verlos. Solo uno, uno solo faltaba entre ellos. El seminarista de los ojos negros. Corrieron los años. Pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la que es rugosa, incorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo. Recuerda, triste por las tardes, al seminarista de los ojos negros.